El Consejo Municipal y Provincial a solicitar se sirva rechazar el pedido de vacancia por un lado contra mi patrocinado por estar supuestamente en curso en la causal establecida en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y vengo a sustentar a este Honorable Consejo Municipal por los argumentos que voy a pasar a señalar, pero previamente voy a hacer algunas precisiones. Mi colega cae en un exceso verdad cuando dice que burdamente hemos tratado de confundir a este Honorable Consejo Municipal. Un menosprecio por la capacidad intelectual de los regidores o un insulto para quienes estamos acá. Ni lo uno ni lo otro como vamos a poder demostrarlo. Pero en primer lugar, cuando se ha leído el pedido de vacancia, se ha dicho que habíamos hecho el desarrollo del tema administrativo. En la parte de la lectura, los fundamentos de hecho del pedido de vacancia se han dado del delito de peculado. ¿Y qué tiene que hacer el delito de peculado en un pedido de vacancia que tiene una tramitación estrictamente de carácter administrativo? ¿Se ha dicho que los regidores tienen un compromiso con el pueblo y que tienen que hacer valer el derecho que el pueblo le dio para votar en favor de la vacancia? ¿Perdón? ¿Amenaza? ¿Con ventura? ¿Con ventura? ¿Los regidores? El voto es de conciencia. ¿El regidor votará a favor? ¿El vota? ¿O se atendrá? Y creo que ninguna persona que no esté en este consejo municipal, más que el alcalde y los regidores, puede imputarle o puede contrarrecirle a un regidor. Nosotros, los abogados, no somos parte del consejo. Y consecuencia, no podemos utilizar sutilmente asignaciones contra los regidores. ¿Se ha mencionado la presidencia de Guarabé? Algunos temas, materiales, periodos, que se ha importado y contrarrecirle a los regidores. En los fundamentos, de hecho, se divide utilizando la camioneta marca Toyota, de placa PTF-519-24, color azul oscuro, de propiedad de la empresa municipal de agua postable y alcantarillado de ICA y Mambica Sociedad Román. ¿Y qué se dice? El artículo 56, numeral 3, las acciones y participaciones de las empresas municipales o vías municipales. Pero una lectura incompleta, no es una lectura correcta. El artículo 56 dice, son bienes municipales. Numeral 1, los bienes inmuebles y los bienes muebles de un impuesto público destinado a servicios públicos no reales. Un vehículo, no es un bien mueble porque tiene desplazamiento. Y cuando se habla de las acciones y participaciones de las empresas, no se dice ni del patrimonio de las empresas. Parece que se les conoce el derecho societario, porque las acciones son precisamente aquellas las que le dan participación, en este caso a las autoras jurídicas, al derecho público, como son las municipalidades, y en función a esas acciones, tienen el número de participaciones de la Junta General de Exxonistas. No se habla de los bienes muebles o inmuebles de la empresa municipal. Pero además, si nosotros tenemos una empresa municipal que pide como accionistas a la municipalidad provincial de Ica, a la municipalidad provincial de Palma, a la municipalidad central de Barcelona, a la municipalidad central de Santiago, a la municipalidad central de los Aquiles. En materia de política, no se puede hacer aprobación. Si tiene una pluralidad de accionistas, ¿cómo se puede decir que esa cañoneta le pertenece a la municipalidad provincial de Ica? ¿Por qué no le puede pertenecer a la municipalidad provincial de Palma? ¿Por qué no le puede pertenecer a la municipalidad central de Barcelona? ¿Por qué no le puede pertenecer a la municipalidad central de Santiago? Y así sucesivamente. ¿Por qué no le puede pertenecer a la municipalidad central de Ica? Porque la participación de las municipalidades en la empresa municipal es en función a las acciones, no es en función al patrimonio que tiene la empresa municipal. Las municipalidades son propietarias de las acciones, sí, en el porcentaje que le corresponde a cada una de ellas. Si algún día la empresa municipal se disuelve, se tendrá que hacer entonces una disrupción y decir, esto le pertenece a la municipalidad central, esto le pertenece a la municipalidad central, esto le pertenece a la municipalidad central, y esto le pertenece a la municipalidad central. Mientras tanto, el patrimonio le pertenece a toda la sociedad, a toda la empresa. Y en razón de ello, no se puede decir alegremente que es un bien municipal. ¿Y por qué? Porque por esa manera, el artículo 56, dice, ¿cuáles son los bienes municipales? Y cuando habla de los bienes municipales, dice, de las acciones municipales. Vamos a decirlo, vuelvo a repetir, entonces, habría que hacer una división de las acciones, después de hacer la división de las acciones, tendríamos que decir, con esas acciones, o con lo que han generado esas acciones, se hagan comparado determinados bienes, y en consecuencia, ese bien le pertenece a determinada municipalidad, a que lo va a ser un lugar. ¿Cómo es, señor Ricardo? ¿Esta es un hombre de la municipalidad? No sería, lo vamos a ver más adelante. Los propios peticionantes, su cargo presentado, un cargo de prueba, se convierte más bien en una prueba de estado. ¿Qué dice Miguel López? En el hacerse o su petición, un uso de vehículo oficial de la municipalidad, por lo que se ha dicho. ¿Qué dice? Se va a acercar. Porque si se hubiera dicho lo que el líder de hoy se ha dicho, la cosa sería distinta de verdad. Porque en ese hecho, las acciones, en consecuencia, le pertenece a la municipalidad, con una acrobacia. Pero sin embargo, en el periodo de vacancia, en realidad, a su oportunidad, se dice, también esta, que es un gran de la municipalidad. Y es un ser delito. Falsedad ideológica. Consignar hechos falsos en un documento. Y eso lo metió en el municipio. No lo hablamos. Eso nos denigró fraude procesar y procedimientos administrativos. Porque se está consignando, a pesar de que la prueba instrumental que ellos dicen, bien de propiedad de la empresa municipal, en su propietario, tres hasta cuatro veces, bien de propiedad de la municipalidad. Precisamente, de un método dado por la sociedad, no se ha hecho con la tierra, que no le hemos querido marchar, porque no le digan, mejor, es una propia cifra. Porque más abajo, dicen, no tiene ningún valor aprobatorio. Ahí dice, nombre de la empresa municipal de agua, buscarle alcaldeidad. Sando que en este momento, ya han perdido la capacidad de lectura y no puede hacer bien. Porque si dijera municipalidad provincial de esta, entonces, le retractó de la defensa. Pero si dice empresa municipal de agua, aportarle alcaldeidad, perdón, es una empresa municipal de la República. No se nos puede cambiar de nombre a nosotros porque son cargados, muchas veces, y no se puede entender que el día de hoy lo que es un bien de propiedad de la empresa, decir que es un bien de propiedad de la municipalidad. ¿Qué hacía ahí y se veía que hubiera de propiedad municipal? ¿Se dice quién es esta persona? No. ¿Se dice cuál es su DNI? No. ¿Se dice si trabajaba en la municipalidad y hacía mejoras de trabajo municipal fuera del barato municipal? No. ¿Vale como elemento probatorio fundamental que produzca certeza y convicción? ¿Vale ese documento como elemento probatorio? No, señores. Porque para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda declarar la vacancia, los documentos deben producir certeza y convicción. Y la certeza y convicción se establece en el artículo 23, el solicitante de la vacancia debe acompañar las pruebas que demuestren la causal de vacancia invocada en la cual no se ha hecho misión. Cuidado. No se ha hecho el desglose del 63 que nosotros sí lo vamos a hacer. Firmar y tomar fotografías acuanturas. Eso no es delito. delito contra los tratados internacionales que definen al niño y al adolescente. Atenta contra el código del niño y al adolescente. ¿Acaso no han visto en televisión que cuando sale un niño no le ponen un rostro río para que no se vea el rostro del niño precisamente? Porque se atenta contra el orden del niño, se atenta contra la dignidad del niño. Ese niño cuando se vea en televisión no sabe el daño que le están causando a su formación como niño y más adelante a un hombre de bien de la sociedad. Por eso es que se protege la identidad del niño y alegremente se viene a decir acá que sí se tomó en la vía pública pero no es como la organización de que él. A nosotros no nos fue. A nosotros la prueba de la vida acaso no se acuerda la prueba de bien los casos de los la vivienda fueron tachanas y estas estuvieron después se filmaron sin consentimiento de las personas y estas al final tienen que ser probadoras con guapos elementos probadoricos y se va a ser que se trata de las personas mayores porque nadie nos puede filmar a nosotros porque era menos a niños y a los hombres como son sus señores se fue desde la prensa voy a cerrar un minuto y nos dice no voy a trabajarme lo que estén diciendo señor alcalde a los alabios y para los y nada parece que yo no lo diga a mis bien hijos se me se mete conmigo si yo no yo no con salvo de ser eso yo no hago malas porque si algo tenemos que defender es nuestra familia y defender a nuestros menores hijos entonces no se puede decirlo alegremente aquí de que los pueblos se hizo pero la fotografía de los hijos y además tenía algo que destruir desproporcionado totalmente dice que hay un contrato que ha firmado usted el contrato de placer humildad vamos a hacer acrobarse jurídico nosotros no vivimos con que lo suscribió si lo suscribió con su cónduge no hay contrato entre cónduge con ella no le ha dicho el poder con su hijo y si lo suscribió con sus hijos usted no puede suscribir con su hijo con los niños son menores de edad a gente capaz requisitos fundamentales para la suscripción de un contrato y a gente capaz significa mayoría de edad entonces cuando se está con un lado usted se suscribe con su esposo con sus hijos es verdad no se beneficia que esté diciendo puede ser de mal cuando puedo suscribir hay contrato entre cónduge no hay contrato entre cónduge hay contrato con menores de edad hay contrato de patria ahí lo sigue pero hay contrato con menores de edad no hay contrato con menores de edad vamos a informar señor alcalde del colegio de la educación ¿qué dice el artículo 63 de la ley 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 y no nos hemos dejado porque nos hemos dejado precisamente para ello ¿qué dice el 63? no podemos contratar rematar ¿quién es? el alcalde los responsables no me damos a los funcionarios que no los funcionarios nos pueden rematar con contratar ¿qué cosa no queremos rematar con contratar? obras servicios públicos municipales me adquirí sus bienes con una consulta o voy a en la posta a la persona mi esposo no pueden contratar hombres. ¿Cuál es la obra que ha contratado el alcalde? Y servicios públicos principales. ¿Qué es el servicio público? Recojo los barcos de reducidos odios, barrio de calle, parques de jardines, serenado. ¿Cuál es el servicio público que ha contratado el alcalde informático de los trabajos? ¿Bienes de propiedad municipal? ¿Bienes de propiedad municipal? ¿Bienes de propiedad municipal, conforme el artículo 59 de la Deonarica de Municipalidades, se hacen a través de subasta pública? ¿Cuál es la subasta pública que se ha llevado a cabo por parte de la municipalidad provincial de Inca? ¿En la cual se patrocinan a Alpina? ¿En contra de gente o por intercósita persona? ¿En contra de gente o por intercósita persona? ¿En los desarrollos? Es el testaferro el que presta su nombre. ¿Cuál es el contrato que se ha suscrito en aquella persona que presta su nombre? ¿En contra de gente? Bueno, en el artículo 1 del libro preliminar dice las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno por nosotros en el desarrollo local. Y el artículo, los gobiernos locales causan la autonomía política y administrativa y además son personas jurídicas de derecho público. Las municipalidades. Y por eso... En el artículo 35, que a las empresas municipales, a diferencia de la anterior periodista de municipalidades que las empresas municipales hacían por acuerdo municipal, dice, las empresas municipales son creadas por ley a iniciativa de los gobiernos locales o acuerdo de consejo municipal. Las empresas municipales se rigen por las normas de la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Corporalía General de la República. ¿El auditor de la Municipalidad Provincial de Ica puede orientar a la empresa municipal de agua? ¡No, señores! La empresa municipal de agua tendrá su propio auditor y si no tiene su propio auditor, la Contraloría dispuesta a que haga las acciones de control correspondientes, nominadas o nominadas, de acuerdo al NAR o a la propia ley del Sistema Nacional de Control. ¿Qué hacía entonces el auditor haciendo de Shelly, de un vehículo de propiedad de la empresa municipal? Lo que él debe estar haciendo de la municipalidad es, siendo las acciones de control en la municipalidad. Porque la empresa municipal de agua ha querido, de acuerdo a las 35 de la ley, son auditadas por el propio Sistema Nacional de Control. El auditor tiene, por último, su propio auditor, lo que ha hecho el señor auditor ha cometido el delito de abuso de autoridad y los sufrasos de funciones. Porque se están incluyendo en una institución de la cual él no es el auditor, el principio de la jurisdicción. Y en consecuencia, no tiene ningún valor probado, ya se saca, se levanta y se sienta por él. Porque ¿cómo puede hacer el auditor? Es decir, que el impuesto que le recorre el presupuesto, desde la Junta General de la Universidad, ¿cómo se han invertido las acciones o las ganancias que puede haber tenido la empresa, y estas como han sido invertidas o revertidas a la municipalidad? Lo que no puede hacer es una acción de corral a la empresa municipal. Porque está haciendo algo que no le corresponde. Se está ahí estudiando un tema que no es de su comprensión. ...o manifiesta conveniencia nacional. La ley 24.948, que regula la actividad empresarial del Estado, entre paréntesis, vigente y movilidad municipal. Por su parte, la ley 27.170, Ley del Fondo Nacional del Financiero de la Actividad Empresarial del Estado, Fonaje, en su artículo 1, numeral 1.2, regula el financiamiento de la actividad empresarial del Estado de manera general, y excluye expresamente de su ámbito de aplicación a las empresas municipales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la normativa antes citada puede deducirse que las empresas municipales tienen un régimen distinto a las empresas del Estado. ¿Qué dice? Se dijo la camioneta, que es la municipalidad, que es la municipalidad, porque la municipalidad tiene acciones en la empresa. ¿Quién se juraba? ¿Un gobierno? ¿Un gobierno? Nosotros desde el serie de acciones, la regulación de su financiamiento o servicios que se puede prestar, son de naturaleza unidad. No. ¿Pero si no? No me dices. Ah. Con fort modo va en el testimonio de constitución de la empresa, de pocas, ciento 10 a ciento 13, La empresa municipal, maquinaria pisada y equipos de Ayabaca, Sociedad Normia, se constituyó como una empresa municipal con un capital ascendiente de 3 millones y 5 soles, el cual fue suscrito íntegramente por la municipalidad provincial de Ayabaca, con la finalidad de garantizar una adecuada articulación sectorial del aparato cultivo, regular el abastecimiento interno y neutralizar las prácticas inconvenientes de empresas que ocupan una posición dominante en el mercado, así como garantizar y promover la prestación de servicios originados a mejorar la calidad de vida de la población. Número 10. Por un expuesto, se puede constatar que el conflicto de intereses, acá se ha hablado del conflicto de intereses, que el alcalde tendría conflicto de intereses con una camioneta de propiedad de la empresa municipal por ser el alcalde de la municipalidad provincial. Número 10. Número 10. Por un expuesto, se puede constatar que el conflicto de intereses no se configura en la medida en que la empresa municipal, maquinaria pisada y equipo de Ayabaca, o sea, ha sido creada con un instrumento para ejecutar actividades afines a su objeto. Número 10. Entonces, ¿dónde está el conflicto de intereses? Número 10. Por un expuesto, se puede constatar que el alcalde de la municipalidad provincial de Ayabaca, o sea, ha sido creada con el conflicto de intereses, que es lo que la norma trata de cautelar. La norma trata de cautelar el conflicto de intereses, pero en los contratos. La ley se pasa activamente por patos. Entonces, aquí se quiere decir la utilización del gobierno. Pero ese conflicto no le pertenece a la municipalidad, si pertenece a la empresa. El conflicto de intereses de la municipalidad con la empresa. El jurado nacional de elecciones ha dicho que no hay conflicto de intereses entre la municipalidad y los empresarios. El único caso donde se da la figura que pueda existir una causal de vacancia es el inepotismo, cuando se habla de la injerencia indirecta. Y entonces, si el Consejo enige a la persona que va a representar a la municipalidad, de la empresa municipal, y esta persona lleva a la empresa municipal, ahí es el inepotismo por injerencia indirecta, por todo a través de las empresas, la injerencia directa es dentro de la institución. Es el único caso. Porque no se pueden hacer interpretaciones, porque el propio jurado, en su proyecto de ley, remitido al Congreso de la República, que dice que no se puede aplicar la analogía y aquella conducta no prevista y la ley no puede ser sancionada. Y cumplo con informar a este honorable Consejo Municipal y a los ciudadanos que el proyecto de ley aprobado por Congreso de la República y cuya autógrafa se remitió al presidente de la República y debió haber sido publicado el 1 de julio, el 30 de junio fue observado por el presidente de la República. En consecuencia, el artículo 63 no ha sido publicado. Como tal, el criterio del Jurado Nacional de Elecciones trasmado de su proyecto de ley, enviado al Congreso de la República hasta que no lo retire, sigue vigente de su criterio. Señor Alcanzo, señores regidores, en la defensa del patrimonio municipal, yo presentaba un proyecto de ley, lo tengo iniciativa normativa, que formé parte de la comisión de la redacción de la ley orgánica de municipalidades, lamentablemente se descapularizó cuando fue al pleno, en representación del juicio del colegio de abogados de mí. El pleno lo destruyó y las 32 horas que la hizo el presidente Toledo terminaron por resolver la ley. Pero sin embargo, una cosa es lo que diga la ley, y otra cosa es lo que uno diga o asistir. La ley no establece como causal de vacancia los hechos que a usted se le han dictado. Principio de legalidad, principio de publicidad, en el derecho sancionador, precisamente porque la sanción viene a ser la vacancia. No se puede hacer conjeturas. La conducta debe estar tipificada en la ley. La conducta debe estar desarrollada en la ley, así como en el derecho penal. La conducta tiene que estar debidamente establecida en la ley, porque si no, no hay delito. Igual, el procedimiento administrativo sancionador, la conducta tiene que estar establecida en la norma como causal de vacancia, si no, no hay vacancia. Por estas consideraciones, señor alcalde, señor alcalde, y pidiendo disculpas por el tiempo tomado, vengo a solicitar a este honorable Consejo Municipal se sirva a rechazar el pelleo de vacancia formulado contra mis patrocinados por los argumentos sustentados, no solo en forma escrita, sino en forma oral. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.